He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita Viene a gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó, que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho otra madrugada Viendo misel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Purro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que porque te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo en torno a ti pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo en torno a ti pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como el salón de Filipina a la segura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Este es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Y solo espero que si no vuelves conmigo Con ese piro Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo, toda la noche yo te pienso cuando tomo Tú estás pa' andar con este gato Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus ex novios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también, también estoy solo Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tómate algo, por qué la mujer Pobre, por qué la mujer Y hoy a mí, hoy a los caminos Con ese piro Quiero pinchar, pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son de él Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya bajamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool La moto full de gasolíga Pistas o climatea Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida me importa Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese voce Hey yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que fuerte me hacía esta ni hueputa Cogiste otra ruta Soltarte o no, soltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina la asegura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Esa es donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas, bebé Esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Esa es donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Y yo también, también estoy solo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingear Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro La tierra de todo Con ese piro Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, arreglájate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Péreamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche, bebé Me traje la torta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres so, bebé Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolina Pistas dos climas llegan Con la Whitey me dice Percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te raga, tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, escuela house He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Yo damos de cien y tú me damos de cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vivir en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita viene a gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cola que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí que qué puta me pasó que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vivir en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vivir en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Siempre te cuide Dios Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que fuerte a maceta ni huay puta Cogiste otra ruta Soltarte o no soltarte mi disputa Mi amor el mar de amor como se cura Me echaste como el salón de Filipina la asegura Bebé Esta noche que vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas bebé Esta noche que vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me pienses Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle a ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte voz Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Estoy haciendo de todo Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Si ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos bebé Tú y yo bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Tómate algo Vamos a perrear A hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear A hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les sofre coplomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimear Buscando algo que no será igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear A hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero baby Fluya, aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote Y salí del caserío Quiero probarte que esta noche Bebé me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas tú eres son Eh, yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Eh, 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 eh Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los fines de esta pool, la moto full de gasolina Pitas o climatea Con la guayita y me dice Percho Que rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te hagas, tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos Recojo He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendieras lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Quiere buscarme en otra piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mi en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere estar piel Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Hey lady mi amor Feliz cumpleaños Maestro Otra vez borracho otra madrugada Viendo mi cel pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendemos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hey yeah Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notas de vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todo lo que te voy a ver Y solo te lo sé 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 Bebé 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 Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé si No sé cómo explicarte lo que sentí Te lo sé Y solo te lo sé Y solo te lo sé Y solo te lo sé Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato Hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no se da igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Tú y yo haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear, a hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro La tienda de todo Con ese piro Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Esperíamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los fines de esta pula, motocool de gasolíga, pita, tóquima, chea Con la guay y ti me dice, percho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres on, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita viene a gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Entre semana A ver si me vuelve a ver He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me daba cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena gata en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver ¡Suscríbete al canal!